¡Hola mi gente! ¿Cómo están con Leticia? Gracias por estar aquí, gracias por permitirme entrar a sus hogares, gracias de verdad por sus comentarios, por toda esa aceptación y ese amor que me han dado, de verdad se los agradezco mucho. Así es de que yo siempre con una energía de verdad. Aquí hace frío, pero no importa, nos ponemos a hacer algo para que no nos dé frío. Así es de que estamos ahorita preparando para ustedes, pero más que todo le doy la bienvenida a aquellos que ya están en nuestro canal y a los que no, los invito a que se suscriban, que me den like y que compartan mi video. Bueno, hoy quiero darles un tutorial de cómo hacer rapidito unos chilaquiles verdes, pero al mismo tiempo para matar el tiempo, para aprovechar el tiempo o como se diga, yo quiero hacer una salsa de morita. Me han pedido la salsa de morita. Miren, yo compro nomás una bolsita de morita. Ustedes pueden comprar el tanto que quieran. Esta salsa les dura, pero bastante. Le ponen sal y ajo y tienen su salsa de morita. Esto se va a asar en un sartén. Pasar aquí atrás. Ahí está. Miren, en lo que estamos platicando, ustedes y yo, miren, vamos a dejar que se estén asando los chilitos. Miren, le voy a contar cuántos son para que vean. Chilitos, ok. Diez moritas. Vamos a usar diez moritas. Los vamos a asar y se van a moler estos con dos dientes de ajo y hasta tres le puedes poner. Me encanta el ajo a mí. Es buenísimo para la alta presión y todo eso para la circulación de la sangre. Entonces le puedes poner tres dientes de ajo a la salsa morita. Entonces se va a moler. Y al mismo tiempo vamos a hacer los chilaquiles verdes. Vamos a ocupar tomate y de esa salsa morita que vamos a hacer, vamos a sacar otra salsa de mil tomate. Con todos estos tomates vamos a hacer los chilaquiles, vamos a hacer la salsa morita y vamos a hacer una salsa aparte con estos mismos ingredientes. Así de que para los chilaquiles voy a ocupar tomate verde de cáscara, voy a ocupar cilantro, voy a ocupar un buen pedazo de cebolla, voy a ocupar dos dientes de ajo y voy a ocupar al gusto de ustedes. Yo voy a ocupar tres jalapeños, pero si son serranos pican más. Puede usar cuatro, puede usar dos. Ustedes póngale el sazón del chile y la sal al gusto. Y vamos a ocupar queso y vamos a ocupar crema para los chilaquiles. Y vamos a ocupar tortillas, sea que si las freímos o vamos a ocupar ya chips doraditas, tortillas ya fritas de una vez. Yo a veces compro o a veces yo doro mis tortillas para tener listas para hacer mis chilaquiles. Y vamos a dejar que se cozan nuestros tomatillos. Ya que estén asados, vamos a hacer la salsa, ok? Porque muchas personas querían saber cómo hacer la salsa de chile morita que es igual, idéntico, casi como al pasilla. Así es de que este es el pasilla, mire, más largo. Este es pasilla, más largo. Esos son chiquititos, mire. Son boluditos. Le ponemos a cocer juntos también los chiles jalapeños. Después de cocinar los chiles, los asamos bien asaditos. Los vamos a moler. Le vamos a poner sus tres dientitos de ajo. Casi no está llena, una cucharita. Ahí está. Porque es sal de grano. La sal de grano, a mí me gusta comerla porque la necesitamos. Le vamos a agregar un poquito de agua. Es como media taza de agua. Y le vamos a... Lo vamos a moler, ok? Miren, la salsa está lista. Bueno... Mmm. Y con la sal que le puse, está perfecta. Lo que vamos a hacer es que vamos a guardar la salsa de chile morita, miren. Ahí está. Vamos a guardar toda porque lo que queda adentro de la... de la licuadora, está. Este, la vamos a ocupar para hacer la otra salsa que yo les dije. Sí. Pero ahorita ya tengo aquí mi chile. Pero como está un poquito calientita porque el chile está basado, lo voy a dejar a que se enfríe. Y luego lo tapo y ya tengo salsa roja. Y me lo puedo comer con una tortilla calientita con un pedazo de queso, o un pedazo de aguacate, o un pedazo de lo que usted guste. Así es de que aquí ya tengo la salsa. Este es el chile morita, ok? Para los que me pidieron la salsa de chile morita. Ahora, sin yo lavar en la licuadora, con este chile le voy a poner los... mis tomates para sacar otra salsita de esta misma... de estos mismos tomates, ok? Y en esta misma, este... este... chile que hicimos, vamos a ponerle nada más... tres... cuatro... cuatro mil tomates de estos, porque lo demás lo quiero para los chilaquiles. Entonces, a esto le vamos a poner como una pizquita de sal, porque es menos que la salsa. Miren, una puntita de sal al gusto de ustedes. Y lo licuamos. Y miren, ya saqué una salsa más de mil tomate. Miren, esa es la salsa de mil tomate. Así es de que veo que quedó poquito chile, pero fue bastante suficiente para nuestra salsa de mil tomate. Así es de que a la vez, con este mismo... cuando me pongo a hacer los chilaquiles, si ya tengo el mil tomate y agarro mi morita, hago tres salsas. Hago esta, hago la de mil tomate, y luego hago la salsa de los chilaquiles, y a la vez ya tengo salsa para varios días, y a lo mejor esta para uno o dos días. Así es de que ya tengo para comérmelos con mis chips. Y en lo que yo muelo mi salsa para mis chilaquiles, ya puse mi cazuela y le voy a poner de dos a tres cucharitas soperas de aceite. Una, dos y tres. Ahí está. Ahí está. En lo que está, voy a sazonar del pedazo de cebolla que tenía, le vamos a poner para que sazone. Ok, porque esto lo quiero para mi platillo. Y vamos a moler dos dientes de ajo en la misma licuadora donde hice mi salsa, porque pues es para mí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a moler el chile y el cilantro, miren. Ahí está. Le vamos a poner una taza de agua para que se muela primero esto. Ok. A mí me gusta, yo no sé ustedes, pero yo le pongo, en lugar de sal, yo le voy a poner como tres cuartos de cucharita de caldo de pollo. Me gusta, me encanta. Y el cilantro, y ya le vamos a poner los tomates. Vamos a poner los tomates. Miren amigos, mi gente, ya después vamos a freír nuestra salsita. Y si ustedes gustan, ya tienen otra salsa más. Otra salsa más de tomate, jalapeños y cilantro y ajo. Ahí está. Entonces tendrían salsa roja de miltomate, de chile verde y ustedes lo dejan que se enfríen y luego lo ponen en sus contenedores de este tamaño. Y ya tienen salsa para tres, cuatro días. Y miren, en una sola cocinada, ustedes ahorran el tiempo. Así es de que voy a echarle todo yo. Ok. Vamos a hacer, por ejemplo, para ti, no sé cuántas tortillas quieras. Digamos que tú nomás quieres comerte unas cuatro tortillas, ¿verdad? Entonces lo que vas a hacer es que las vas a cortar en seis pedazos. Así. Y pones una cazuela a que se esté calentando mientras esto ya está hirviendo. Mientras esto está sazonándose. Pero digamos que tú no quieres usar estas tortillas. Por ejemplo, estas tienen bastante sal. Le pones menos sal a tu salsa. Estas tienen, estos tienen más sal y estas tienen menos sal. Mire, son diferentes. Si usted puede ver, son diferentes. Entonces lo que vas a hacer es ponerle menos sal, si son de, con sal, mucha sal. Y si están normales, pues le pones sal al gusto. Pero, si tú quieres, lo único que vas a hacer es freír tus tortillas. Vamos a freírlas, que se caliente esto. Y las freímos. Ahí están. Se están fritando. En lo que nuestra salsa está hirviendo, le bajamos para que no se seque, sino que esté a gusto así. ¿Verdad? Para mi gusto, le faltó un poquito más de chile. A mí me encanta el chile, lo picoso, me fascina. Y miren. Ya bien doradita la tortilla. Miren. Así. Si quieren así. Ok. Lo ponen aquí. Esto lo pueden hacer al gusto. A mí no me gusta muy seco. A mí me gusta que esté jugosito mis chilaquiles. ¿Verdad? Me encanta que estén así. Así jugosito. Y yo no lo dejo mojar mucho. Porque como se va a mojar aquí en lo que está acá adentro, así. De dos maneras, porque no me gusta que se me bata la... Entonces, lo que hago yo es ponerle cebollita. Miren. Le pongo queso. Miren. Rico el queso. Y le pongo crema. Y para que mi crema se me haga así como un poquito aguadita, yo le pongo leche. Entonces, lo que van a hacer es ponerle crema. Miren. ¿Verdad? Y ya si quiere ponerle, se le pone un pedazo de aguacate. Miren. Le puede poner carne. Le puede poner lo que usted guste. Lo que usted quiera. Miren. Mis chilaquiles. Miren. Qué delicia. De verdad. De verdad, chicos. Esto está... A mí me faltó poquito chile. Porque me encanta. Me fascina. Pero miren. Miren. ¿Usted cree que esto no está delicioso? Tiene un sabor exquisito. Si es temprano, póngale unos huevos. Si es tarde, póngale carne. Miren. 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 Deliciosísimo. ¿Ve? No tan mojado. algo así mojadito para que tus tortillas no se te sequen miren ay 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 pruébenlo y luego me hice un atolito de atole de arroz de puro arroz de puro arroz en lugar de café hoy está súper delicioso chicos espero que les haya gustado que lo preparen ya les dije que esto es tan fácil que hasta un hombre lo puede preparar ahorita me voy a hacer unos con chips con estos chips miren está hirviendo lo pongo así nomás y lo único que vas a hacer es retirar puedes ponerle más salsa puedes ponerle lo que gustes miren ahí está y le puedes poner tu cebolla y luego le pones la crema miren le pones el queso así abundante queso mira pones un pedazo de aguacate ok así es de que está esto pam miren mmm estas tortillitas están mmm delicioso gracias por mirar por mirar mis videos gracias por sus comentarios así es de que si les gustó póngame manita para arriba ok hasta pronto que Dios me los guarde que el eterno me los bendiga que el señor ponga su rostro sobre ustedes en estos tiempos tan difíciles ok hasta pronto